Pero yo quiero aquí llamar la atención a una cosa muy importante. Hoy hablaban y ayer hablaban de que, y el señor alcalde así lo dijo, el tema de empleabilidad. Están hablando de unos porcentajes que ríen o que están cercanos al 29% para el municipio de Arauca. Pero yo sí quiero que todos nos hagamos una reflexión. Si bien es cierto que sí hay un desempleo importante en el municipio, también lo es. Que esos indicadores los están calculando con las certificaciones que expide el DANE. Y si ustedes van a ver una certificación del DANE, hoy día no estamos arriba de los 100 mil habitantes. Están hablando de 99 mil y tantos. Pero sin embargo yo me pregunto, ¿cómo y quién genera esas encuestas de falta de empleo? Y yo me pregunto, ¿será que a la persona que entrevista le preguntan, oiga, ¿usted es colombiano, es araucano o es migrante? Porque aquí alguien lo anotaba de ustedes, aquí hay más de 100 mil habitantes. Estamos hablando que Arauca está cerca de los 140 mil habitantes porque hay 40 mil nuevos habitantes que llegaron del otro país. Y en la estadística, cuando hacen esa conversión de indicadores, tienen en cuenta ese certificado que da el DANE. Entonces, ese punto tenemos que verificarlo y solicitar al DANE que nos den claridad bajo qué porcentajes están calculando de esa cifra. Que, entre otras cosas, a nosotros nos parece un tanto elevada. Porque seguramente esos habitantes que llegaron del otro lado, que también están exigiendo empleo, no están siendo tenidos en la estadística para calcular esos porcentajes. Entonces, fíjense que es muy importante tener en cuenta esos datos. El componente del Plan de Desarrollo, uno de los términos que el señor alcalde le ha puesto a su lema es Arauca Segura. Si Arauca la encontramos segura en el final del tiempo, créanme que la prosperidad se va a dar necesariamente. La inversión tiene que llegar. Hay un componente muy fuerte que ustedes lo van a observar en el Plan de Desarrollo y precisamente apunta a los temas de convivencia y seguridad en nuestro territorio. Nosotros le hemos apostado muchísimo a eso siguiendo las recomendaciones y instrucciones del señor alcalde y créanme que poco a poco tendremos que ir avanzando en recuperar la confianza en la institucionalidad, pero también la tranquilidad, honorable concejal Palencia, de los ciudadanos. Usted que ha sido una de las personas que más ha batallado con este tema de la fuerza pública, el fortalecimiento del quehacer diario que tenemos que hacer nosotros, créanme que hay un compromiso de todos los funcionarios de la Administración Municipal. Las instrucciones del señor alcalde han sido permanentemente claras y precisas a fuerza pública y desde mi Secretaría, a la que tengo la fortuna de liderar la Secretaría de Gobierno, créanme que no haremos un solo paso atrás para devolverle a los araucanos la tranquilidad que requieren en su sitio de trabajo, en su sitio de vivencia, nuestros campesinos, nuestros ganaderos que tanto lo están reclamando. Ahí vienen aportes importantes para cada una de las fuerzas públicas que no necesariamente es lo que va a permitir la tranquilidad. También lo decían ustedes, la inversión social. La inversión social que tanto extrañamos del Gobierno Nacional, que nos han mantenido olvidados permanentemente. Y puede ser un discurso que siempre se ha dicho, que nosotros le dimos a Colombia el recurso que requirió hace 15, 20 años cuando había un déficit en el país terrible. De Arauca nació la planta para que el país se acomodara. Pero hoy por hoy siempre han sido pañitos de agua tibia, siempre nos han mirado por la puerta de atrás. Esas exigencias nuestro señor alcalde las viene haciendo en el país como ustedes lo han hecho y lo han visto, que él permanentemente en cualesquiera de los escenarios que tiene la oportunidad lo está diciendo. Por favor, miren Arauca. Arauca está cambiando. Tenemos una frontera muy porosa. Tenemos un país vecino que no tiene reglamentado y no tiene el cuidado de su fuerza pública y de evitar que todos esos miserables y sinvergüenzas estén en ese territorio y vengan a hacernos daño a nosotros. Nosotros sí trabajamos en eso. Entonces, si no hay una comunión, como lo hemos venido diciendo, entre nuestro país y ese país de allá y se ponen de acuerdo allá para que nos ayuden a solucionar el problema de seguridad, pues ustedes entenderán que es muy complejo porque allá no podemos hacer nada nosotros. Ese es un trabajo que se viene haciendo. Hemos tenido unas mesas de vecindad. Estamos trabajando con los comerciantes del país vecino. Esperamos que eso permita que ese Estado, que la fuerza pública allá entienda y comprenda que tenemos que trabajar mancomunadamente para hacer de esta región lo que fuera hace 30, 40 años. Una zona, mi querido consejero, de paz, de cariño, de concertación, donde íbamos para allá, venían para acá, donde había un comercio nutrido, donde entrábamos y salíamos sin ningún problema, eso es lo que necesitamos.